¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Ven, vení! ¡Ven, ven! ¡Ven la mano de una palastona! ¡Coda en la vuelta, vamos a dar! TodaEN que piense en que el sonro es de la vez Tienen que saber que no es así ¡Coda en OMA es de primera! ¡As por, 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 por! ¡Por el zorro, saquen un grito de corazón! ¡Por el zorro, por el zorro, saquen un grito de corazón! ¡Uno, dos, tres, atención, Correloa! ¡Sí, sí, 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 le, le, le! ¡Correloa de Chile! ¡Correloa! 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 ¡Arriba, Correloa! ¡Gracias!